Albertito, Albertito, sigue tú con tu figura, deja mi amigo mi locura Albertito, Albertito, sigue tú con tu figura, déjame amigo mi locura Albertito, darte foto, sigue tú con tu figura, déjame amigo mi locura Avertido, avertido, sigue tú con tu figura, déjame a mí con mi locura Avertido, avertido, sigue tú con tu figura, déjame a mí con mi locura Avertido, avertido, sigue tú con tu figura, déjame a mí con mi locura Igual y digo que tú, igual que tú, yo quiero ser, igual y digo que tú, igual que tú Igual que tú, pues yo quiero ser, igual y digo que tú, igual que tú Igual que tú, ha habido la cintura ahora, de la cintura yo tú Igual que tú, igual y digo que tú, igual y digo que tú, igual y digo que tú Aquino, que cosa, echa para acá, echa para Aquino, este para acá Eric, Eric Zabater Eric Zabater Eric Zabater Un saludo para Montalvo de Fan El Rubio Aquino, mueve tu pasito ¿Qué es lo que dice Aquino? Mueve el mate un poquito Aquino, diga tu pasito Oye, que escucha algo fino Y que le dicen Aquino ¿Qué es lo que dice Aquino? Aquino, diga tu pasito Tira y tira y tira y tira Aquino, diga tu pasito Oye, que escucha todo bien fino Pero le dicen Aquino Aquino, diga tu pasito Tira y tira y tira De fútbol Y se llama Aquino Aquino Tira y tira Aplausos Aquino ¿Qué más me queda?